Tal vez el encuentro más esperado de aquel domingo, el domingo 23 de agosto en Avellaneda a las 18. En un estadio repleto, más de 50.000 almas para ver uno de los clásicos más atrayentes del fútbol argentino. Independiente y Racing, Racing a Independiente y toda una historia detrás. En la cancha de Independiente se jugaba el encuentro. Cristian Díaz por la izquierda, se pasa a César y allí a Tenaza. Tadirón que se lamenta. En el arranque parecía que Independiente estaba mejor. Sin embargo, allí el pase para el Chelo Delgado que bien va a definir. Cristian Díaz lo acompaña y lo acompaña, pero nada hace. Y el Chelo, un especialista dentro del área, define con zurda. A un costado de Mondragón. Cinco minutos de la primera parte. Aquel Racing golpeado, vapuleado en su estadio. Siete días atrás le ganaba a su acérrimo rival. El Chelo otra vez por la derecha, una pesadilla. Le va a dar de zurda, no. Quiere ser poco egoísta, lo buscaba la torre. Esta era para que la siguiera él. El equipo de Menotti intentaba el empate. Buscaba desesperadamente, por arriba. César. El blanco de todos los insultos. El último domingo era cuotaparte clave. Para que Racing hasta ese momento consiguiera los tres puntos. Allí el Chelo Delgado. La gran figura hasta ese momento. Desde afuera del área. Se tenía fe. Todas le salían. Al jugador de Rosario. La torre. Esta va a ser espectacular. El pase en profundidad. La defensa independiente que intenta el achique. Matuto Morales. El resistido. El vapuleado por media mitad de Avellaneda. Recordemos que vistió la camiseta roja. Le convierte el gol independiente. En un festejo. Entre la emoción y la angustia. Una muy buena definición. Ganaba Racing 2 a 0 como visitante. El equipo de capa. Y una gran producción. Otra vez Delgado. La defensa. Independiente que. Le daba todas las facilidades. A Delgado. La torre. Tapita. Matuto y compañía. La torre. Buscó con zurda. Al ángulo derecho. De Anfarismo Dragón. El centro de Víctor López. Va a llegar Rochen. Cesa. A mí me insultaban. Aquí estoy. Aquí respondo. Aquí evito goles. Este de Rochen. Parecía adentro. Lo evita el ex arquero de Huracán Corrientes. Otra vez por arriba Rochen. Cassini. Besombe se disputa en la pelota. Y de repente esto. No es una falsa imagen. No toque el video. Se cortaba la luz en Avellaneda. Nadie sabía qué hacer. El jefe del operativo Mario Gallina preocupado. Se suspendió el partido. A los cuantos minutos. 39 minutos de primer tiempo. Quedan 6 minutos más el adicional. Está suspendido el partido. La gente que no lo podía creer. Los de Racing. Porque su equipo jugaba a barba. El Independiente deberá trabajar. 2 a 0 ganaba Racing. Suspendido los 38. Soy uno de los tantos responsables de este mal momento de Independiente. Pero no soy el único. Así que me extrañó que quedé solo ahí. Y si no fuese un pelotón de los chicos de seguridad. Hoy por hoy. No estaría acá. Yo tengo una familia. Y no puedo arriesgar mi vida por esto de estúpido. Así que. Se verá que se hace. ¿Vas a seguir jugando en Independiente? No sé. En esta situación no creo. Porque si hoy me pasó esto. Dentro de dos partidas a lo mejor me matan. El lunes 17 de agosto. En esta reseña que le entrega el gráfico. No podían faltar los goles. Del último partido de la segunda fecha de la apertura. La vuelta del Beto como dijimos. Después de mucho tiempo. La gran jugada de Troglio por la derecha. Y Fernando Gatti. Es Timoteo. Siempre tiene alguien en el banco. Siempre tiene alguien a quien echarle mano. No está Sosa. No está Gulli. Está Gatti. Allí Martens. El remate en el palo. Se recupera. No sé. No hubiera llegado. Igual ante esta de Vitali. Sin suerte el equipo de Zacardi. El Beto Márcico. De cabeza con Saba. Para Márcico. Qué linda jugada de cero. Volvió el Beto. Y la gente estaba contentísima. Llega Saba a la definición. Estaba todo ok para el equipo de Gribol. La vuelta de aquel que más quieren. La victoria. Los tres puntos. Ganaba 2 a 0 el Lobo. Ya sin el Beto en la cancha. Hay penal para Ferro. Entiende Castrilli. ¿Qué hace Pereira? Nada. Pero Castrilli es así. El remate de Chaparro. El descuento parcial. Que de poco serviría. Porque ganó el equipo de Gribol 2 a 1. Otro encuentro de esta misma fecha. Hasta Santa Fe de Ajobegrano. El primero era de Mazzoni. Martín Mazzoni. Para el equipo de Mario Sonabria. Que arrancó con pie firme este torneo de apertura. Gana en el aire. Nadie lo marca. Facilidades muchas. Para el marcador central de Unión. Aquí reclaman penal. De Cosme Sacanti. Y el árbitro dice, sí señor, tiene razón. Hay penal. Como ya es una costumbre en el equipo Tatengue. Darío Cabrón, el capitán. Con su sello. Con su firma. No falla en el intento. Pero 2 a 0 ganaba en el primer tiempo el equipo de Sanabria. Un resultado muy favorable. Habría tiempo para más. Es muy buena la jugada dentro del área. Llegaba Cabrón. Se lo quita el Alberto Fernández. Y la pelota se va por arriba del travesaño. Llegaba con facilidades. Ustedes lo están viendo. Vigilano no encontraba las marcas. No sabía de qué manera neutralizar el juego asociado a Santa Fe Sino. El Beto Fernández. La sentencia. El 3 a 0. Que no lo grita. Él jugó en Megrano mucho tiempo. El equipo de Reza no encontraba respuestas. Raj. Nada podía hacer. Allí al final del partido. Pide la pelota Ángel Sánchez. 3 a 0. Victoria Santa Fe Sina. Victoria de Unión. 3 de Agosto. La jugada. Porque entiende que había falta del marcador central Rosarino. El tiro libre. Allí también hay falta. Sobre Cancelarich. Y Madorran corre. Para evitar festejos a cuenta. Para que después la protesta no sean mayores todavía. Allí la falta. Demás era Tessi. Seguía buscando central. A Platense cada vez se le hacía más duro el trabajo. Una acción individual de Walter Gaitán. Que resuelve fantástico. Sobre la salida de Cancelarich. La toca a su palo derecho. Este jugador que apareciera ya el domingo anterior en la cancha de Racing. Evidenciando muy buenas condiciones. Se anotaba en el resultado. Otra vez. E iba a convertir de nuevo. Aquí. Después del remate en el palo de Daniele. Este chico. Este joven que demuestra que además se ubica muy bien dentro del campo. Allí al final. El equipo de Bausa ganó 2 a 0. Y se prende en el campeonato.